Ay, otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quieres Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Y tú me pusiste en el pecho, bebes, según quién Y tú me pusiste en el pecho, bebes, según quién De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traigo a la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con pagabito De arriba la bandera vieja Con los doble P Ya, ya Así nomás compa nota Así nomás Pagabito Chao Una doble P Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nai Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Yo no porque ya Ni... O que sin ¿Por qué? No te banda No te bears ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.